Bueno, que ha hecho el anuncio de La Casera. Hay que tener cara, hay que ser flipada para poner en tu currículum que eres actriz por haber hecho un anuncio de La Casera. Es como si digo que soy cómico por presentar un programa en Movistar. ¿Verdad, Eva? Porque bueno... Bueno, escucha, escucha, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, un momento, un programa o un karaoke o la mierda esa que haces, que no sé qué cojones es esa puta mierda, ¿sabes? De verdad, que por cierto, me han llamado de Movistar para ofrecerme un programa, me han dicho que si quería hacer un programa o un documental, les he dicho que un documental, que hoy en día un programa en Movistar lo tiene cualquiera. Menos Virginia. Es que de verdad, no hay más que ver tu show, tu show. O sea, la capital del pecado, lo conocéis todos, ¿no? La capital del pecado, es un crossover entre un programa de Juan y Medio y hombres, mujeres y viceversa, ¿lo habéis visto, no? Vale, tío, te lo reconozco, eres viral, eres famosísimo. Todo el mundo me viene y me dice, el otro día un amigo, ¿has visto el último vídeo viral de Juan Dávila? Digo, ¿cuál? Me dice, tío, uno en el que sale retrasado, y le digo, un retrasado salen todos. Porque no te acuerdas de cómo te llamamos, ¿verdad? Con esos dos ojos que tienes, que parecen dos puñaladas, ¿eh? Que te llamábamos ojos de hucha. Madre mía, qué ojos tan pequeños, tío. O sea, sin embargo, las bolsas que tienes debajo, ¿habéis visto qué bolsas tiene? Hostia puta, tú vas a comprar y te dice la cajera, ¿quién es una bolsa? Y dices, que va, con las bolsas que tengo, me cabe la compra de todo el mes aquí. Si te cuelgan así las bolsas, ¿cómo no te colgarán los huevos? Joder, qué putas bolsas. Pero escucha una cosa, tu físico te ha dado muy buenos momentos también, que te ficharon como boxeador en una serie, pero porque tienes la cara hecha puñetazos.